No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Quienes voten a favor de la partida de Hekimoglu, levanten la mano. Doctor, ¿sabes algo de los avances clínicos de Bacab? Orgán, ¿qué haces? Me despidieron. ¿Qué esperabas cuando humillaste a Bacab frente a tanta gente en el auditorio? Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!